Hasta el Cerro Campana, ubicado en el centro poblado del Milagro, acudió el personal de criminalística de la Policía Nacional y el Ministerio Público, tras la denuncia del hallazgo de un cadáver en avanzado estado de esqueletización. Los restos de la persona de sexo masculino habrían permanecido en este lugar desde hace dos meses, según la información fiscal y lo que se intenta determinar en este momento es si esta persona fue asesinada o murió de causas naturales. Los restos fueron trasladados hasta la División de Medicina Legal de Trujillo para que se realicen las pruebas de ley y se logre determinar su identidad. El proceso se realizará este lunes por la mañana. Como se ve en esta imagen, el cadáver lleva puesto una polera azul, un short jean y zapatillas de lona.